Hola, hola, qué tal chicos, acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile, bienvenidos a un nuevo tutorial de una nueva aplicación que se le acaba de filtrar a Apple en su tienda de aplicaciones para estar instalando todo lo que es el Jailbreak de Uncover y en general cualquier aplicación que aparezca en este listado y cualquiera que tú quieras cargar a través de tu mismo dispositivo. Así que adiós computadores y vámonos ahora simplemente con el tutorial porque hay que disfrutarlo una vez más y estarla descargando antes de que Apple la banea. Así que ahora comencemos. Lo primero que vamos a realizar es ingresar a este enlace que va a estar en la descripción y si es que no tienes instalada esta aplicación de TestFly te va a redireccionar al App Store para que lo hagas. Y no te preocupes porque pertenece a Apple, es una aplicación segura y nos sirve para estar probando las betas de otras aplicaciones así que simplemente con toda confianza presiona ahí donde dice obtener y confirma con tu Touch ID o Face ID dependiendo de tu dispositivo. Y en cuanto a almacenamiento simplemente esta herramienta pesa 15 MB así que no nos vamos a preocupar de que nos va a estar llenando ahí todo lo que es el dispositivo. Y si vamos a la pantalla de inicio ahí está TestFly y está Cydia y Cilio y Crachean significa que no está el jailbreak activo y vamos a eliminar la aplicación de Uncover para hacer esto más transparente. Así que ahora volvemos a ingresar al enlace y les va a aparecer ahora este mensaje donde simplemente tienen que presionar allí en continuar y luego aceptan todo lo que son los términos y condiciones. Le dan a permitir a las notificaciones y se abre la ventana para estar instalando Gbox y es acá donde está oculta allí Uncover. Así que dale a descargar de inmediato y esperamos ahora que este proceso allí esté finalizando y se viene lo bueno. Ahora se viene lo chido, ¿cierto? Presionan ahí en el mensaje ahora no y ahora tengo que estar esperando a que esto ocurra dependiendo de tu conexión a internet obviamente. Y una vez que finalice ya se habilita el botón de abrir y es el que vamos a estar presionando a continuación. Al igual que signo de rayo que le estuvo baneando Apple, esta también viene en chino así que dale a continuar, comenzar en prueba y nos da ahí la instalación de algún asistente. Ponle no por ahora y a todo lo que es el acuerdo le das allí a Next, aceptar y ya cuando cargue tenemos allí Uncover para estarlo instalando en tres versiones. Ya te voy a explicar allí cada una y en la pantalla de inicio si te das cuenta Gbox aparece con un punto amarillo es porque esta es una versión beta. Todavía no la vas a encontrar en el App Store sino que a través de Testfly puedes estarla allí probando. Y bueno, de las tres versiones que aparecen acá, fíjate que la primera dice Self Sign que se firma sola, que se firma sola y luego acá que es Enterprise. Entonces tengo que aclarar de inmediato que estas tres versiones que están acá son con certificados empresariales. Los mismos que ocupa App Valley, la tienda de Shark y cualquier otra es el mismo certificado que ellos están utilizando. Así que vamos a depender de que si están funcionando, esto también va a estar allí corriendo y si no, tengo que depender del computador. No me queda otra y todos esos tutoriales también van a estar allí en la descripción. Entonces lo que tenemos que estar realizando acá, fíjate que aparece la versión 500, 501 y 500 y estas son especies de instaladores hay que decirlo. Y simplemente nos vamos a ir a la segunda que es la 501. Presionamos allí en Get y va a empezar a ocurrir todo lo que es esta animación. Y es así que comienza la tan anhelada descarga de la herramienta del jailbreak allí a tu dispositivo. Así que esperamos a que esta termine y una vez que finalice, si te das cuenta, el botón Get ahora cambió a Instal. Entonces presionamos allí en Instal y nos da dos opciones de firmar o instalar. Le vamos a dar allí a Instalar y nos va a aparecer el tan anhelado mensaje. Simplemente le damos a Instalar otra vez y nos aparece ahora que está cargando. Y una vez que finalice aparece ese mensaje que dice que la aplicación ya se cargó a la pantalla de inicio. Ahora simplemente hay que volver al escritorio para ver todo lo que es el progreso de instalación. Entonces presionamos allí en Back to View y se va a minimizar. Y ahí está la aplicación de Uncover ya instalada en el dispositivo. Y obviamente como no la bajé del App Store tengo que darle los permisos. Yendo allí al ícono de configuración y tenemos que bajar luego, ya sabemos, ¿cierto? A General y luego tengo que dirigirme a Administrador de dispositivos. Luego voy a ingresar acá y le voy a dar allí a Confiar, Confiar. Y ahora vamos a volver a la pantalla de inicio. Y abrimos con total normalidad lo que es la aplicación de Uncover. Y ahí le tenemos lista ya para realizar el jailbreak. Y si dicen, ah, pero que tiene la versión 5.0.0. Bueno, ya te sirve para hacer el jailbreak. Esperemos a que actualicen allí la proxy. Y al igual que signo de rayo, vamos a poder estar utilizando certificados empresariales VIP. Cuando tú registraste tu UDID en servicios como los de Shark App, puedes ocuparlos acá sin ninguna dificultad. Por eso es importante estar descargando allí Gbox y no estarla borrando por ningún motivo. ¿Y dónde es que vemos eso? Bueno, si volvemos allí a la aplicación, en la segunda parte aparece Fuentes. Luego está allí lo de Archivos. Aparece Descargas y las Settings. Y en las Settings, fíjate arriba porque dice Certificate Management. Entonces, es acá donde tenemos que ingresar los archivos de este certificado. Y lo que vamos a hacer ahora es ocupar estos dos archivos que vemos allí. El que termina en P12 y el que termina en .Mobile Provision. Son los dos archivos que se te envían una vez que es registrado el UDID de tu dispositivo. Eso quiere decir que si tú llegas a poseer estos dos archivos de manera indirecta, no te van a servir de nada. Porque tiene que estar registrado ese número único de tu dispositivo en lo que son los servidores de Apple. Así que, continuamos. Vamos a abrir primero el archivo que termina en P12. Y lo vamos a tocar. Y vamos a la esquina superior derecha donde aparece allí de Compartir. Y vamos a buscar la aplicación Gbox. Y la vamos a tocar allí. Y nos dice ahora que tengo que estar colocando la contraseña del certificado. Y en el caso particular del de Shark es UDID. Y luego vamos a tocar donde dice acá en Confirmar. Y nos dice que se ha importado ya de manera satisfactoria. Y ahora simplemente tenemos que exportar el otro archivo para que quede allí validado. Entonces, tocamos allí en OK. Y si se dan cuenta, aparece allí en letras rojas Missing Mobile Config. Y ese es el que vamos a buscar. Entonces, abrimos ahora el que termina en Mobile Provision. Y le damos allí a Compartir. Y vamos a elegir nuevamente la aplicación Gbox. Y una vez que lo hagas, si te das cuenta, ya apareció ese ticket verde. Ya no están las letras rejas con Mobile Provision. Y ahora estamos listos para instalar Uncover. Entonces, nos salimos de la aplicación. Y bueno, voy a desinstalar el Uncover que recién vimos que se descargó. Y ahora vamos a ir a Safari. Y vamos a ingresar a esta página web de Uncover. Le damos al botón azul allí de descargar. Nos va a dar obviamente la confirmación. Otra vez allí en descargar. Y en la esquina superior derecha aparece ese icono de la flecha apuntando hacia abajo. Que nos va a indicar cuánto tiempo obviamente nos falta para estar descargando el archivo. Y una vez que finalice, simplemente tenemos que estar accediendo a él. Lo vamos a estar allí tocando. Y le vamos a dar a la flechita Compartir. Y adivina con quién la vamos a estar abriendo. Así es, con Gbox. Así que vamos a estar tocando ahí la aplicación. Y ahora si se dan cuenta, en la parte inferior quedó allí en el menú de archivos. Así que ahora simplemente la vamos a tocar. Y nos da dos opciones. Instalar o firmar. Obviamente la voy a firmar porque ya tengo el certificado empresarial. Así que pinchamos ahí en las letras rojas. Y empieza a hacer todo lo que es a descomprimir el archivo. Dice que lo está firmando. Lo está ahí desempaquetando. Y nos va a aparecer el mensaje de que se firmó satisfactoriamente. Ahora simplemente le damos allí a instalar. Y nos va a aparecer el mensaje de estarla instalando nuevamente. Así que lo vamos a presionar. Nos dice que está allí cargando. Y nos aparece el mensaje que veíamos recién. Back to View. Nos va a mandar de inmediato allí al escritorio. Y volvemos acá. Y ahí va a estar Uncover. Y lo bueno es que ahora simplemente tengo que presionar. Y se abre de inmediato. No tengo que estar confirmando ningún perfil. Y ahora simplemente basta con que presionemos allí en Jailbreak. Y se va a estar realizando allí sin ninguna dificultad. Es así de increíble. Y los certificados de Shark obviamente tienen un valor. Y claro cuando uno divide ese valor en cantidad de meses que te va a estar durando. Y no pasar más dolores de cabeza con que no se está firmando y no quiere el computador. En realidad vale la pena por donde lo veas. Así que omitimos ahí lo que es el anuncio. Y nos dice que el Jailbreak está completado. Que no ocurrió ningún error. Y que simplemente ahora va a regresar el dispositivo en estado de Jailbreak. Entonces le damos allí a OK. Y nos aparece el logo de Apple. De que está booteando el dispositivo. Y luego nos pide que ingresemos nuestra contraseña. Entonces una vez que la ponemos acá. Vamos a ingresar finalmente al dispositivo. Y ya está con el Jailbreak funcionando como ustedes pueden ver. Y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o un no me gusta. Dejando allí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video. Y se las va a recomendar a otras personas. Así como te recomiendo que te suscribas a este canal. Porque todos los días hay contenido del Jailbreak. De hecho cuando te suscribas. Puedes ir ahí donde dice listas de reproducción. Y si estás teniendo algún tipo de problema con el Jailbreak de Uncover. Hay una que se llama tutoriales y soluciona errores. Esta es una especie de carpeta donde yo grupo varios videos que tienen una misma temática. Y acá vas a encontrar otra forma de estar corrigiendo cualquier tipo de error que tengas. Con este Jailbreak. Y en general con cualquier cosa relacionada con este mundo. Y si quieres instalar este Jailbreak a través de otros métodos como el computador. Están todos los tutoriales allí también. En una lista de reproducción que se llama Tiendas Online de Aplicación Revocadas. Piensa que este canal tiene una lista de reproducción exclusiva para este problema. Porque cuando fallan las tiendas online. No queda otra que estar haciéndolo a través del computador. Y todos los tutoriales para Windows, para Mac OS y para hacerlo con el dispositivo. Lo vas a encontrar todo en este lugar. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chau, chau. Chau, chau. Si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco un montón. Gracias por verlo hasta el final. Recuerda compartirlo. Y vamos a llegar a los 10 minutos de duración con estilo. En mi cuenta de Twitter voy a estar regalando 5 licencias. Son 5 accesos para tener el uncover así como lo viste durando. Viste en el video, puedes retroceder al momento en el cual yo cargo el certificado. Fíjate la fecha que aparece porque no es de este año. Y bueno, si te la tengo que decir, es en abril del 2021. Y Shark tiene un montón de certificados que están funcionando. Así que está esperando allí por ti. Ahora te espero en mi cuenta de Twitter. Nos vemos allí. ¡Gracias!